En realidad fue un juego excelente que Vivilla hizo una excelente labor por nosotros. Llegó unos hitters hasta el octavo inning con dos aulas de González y después Silva le dieron hit back to back. Traemos a Alpinosa y Falu le dio un hit para la primera carrera de juego. En realidad fue tremendo juego, más de lo mismo que hemos visto, pero en realidad en la forma en que él ejecutó sus ficheos es una cosa bien impresionante. ¡Suscríbete al canal!